En los próximos días, obviamente, miércoles 10 de octubre, se va a realizar la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria, como todos los años que está prevista. Este año ha venido un poquito atrasada porque tuvimos un problema con IPJ, con Jurídica, que se pudo subsanar, gracias a Dios, con la intervención de la Federación. Yo creo que la mayoría de los cuarteles está pasando por la misma situación, así que, bueno, eso hizo que se demorara un poquito, pero bueno, ya está establecido y que va a ser el día miércoles. Es decir, sobre este tema se va a informar sobre la demora de la realización, digamos, postergada un poquito algunos días de esta Asamblea y además también todo lo que es el balance y demás. Sí, sí, seguramente se tiene que informar, obviamente, porque se demoró, como venimos acostumbrados todos los años, que el 31 de julio se realiza, como te decía recién, la Asamblea, este año con esa particularidad y, bueno, se va a dar lectura también al balance, a los gastos, ingresos y gastos que hubo durante el ejercicio realizado y cerrado el 31 de marzo del 2018. Gustavo, bueno, sabemos que hay renovación de varios cargos, no hay presentación de lista, a ver, explícanos un poquito. No, lo que reza el estatuto, con 15 días hábiles antes de que se realice la convocatoria, la Asamblea en sí, se tiene que presentar la lista, hasta ahora no se ha presentado ninguna, nosotros tenemos vencimiento de algunos mandatos, no es el caso nuestro, así que, bueno, continuaríamos un año más y se renovarían, ¿no es cierto?, los cargos que irán quizás por ahí, después de la Asamblea, como está previsto, se eligen los cargos, no así los mandatos, así que hubo expiración de algún mandato y renovación de algún integrante, que bueno, uno de ellos es el fallecimiento de la Basel y Jorge, así que, bueno, había que reemplazar, así que, bueno, van a ingresar dos miembros nuevos. Gustavo, cada vez que hay una Asamblea, ¿se acerca nueva gente a querer participar o ocupar algún cargo o es muy difícil? No, la verdad que es muy difícil, como todos los años y como todas las instituciones están pasando por la misma problemática que a la hora de convocar gente para trabajar en una cooperadora y en lo que sea, es muy difícil. La verdad que a nosotros también nos costó conseguir gente nueva que se quiera arrimar, pero bueno, la verdad que, bueno, lo hemos logrado, así que conforme con eso, muchas de ellas están achicando y modificando los estatutos para poder achicar la cantidad de integrantes de las comisiones, porque la verdad que, como te decía recién, se hace muy difícil convocar gente que te venga a dar una mano, simplemente por ahí se necesita participación y tratar de llenar la lista, nada más. Sí, pero al margen de la lista también cuando hay algún evento se necesita gente para trabajar, digamos. Sí, hoy nos estamos conformando con eso, como te decía recién, quizás que haya gente que podamos formar la lista y después a la hora de trabajar, sí, todos aportan un granito de arena, un poquito más, un poquito menos, pero la gente ya es muy difícil de comprometerse. El otro día me acuerdo decía, también en una radio estábamos charlando y le decía que, digo, cómo puede ser que en las escuelas vayan 600, 700 chicos y cuando se convoque a Asamblea para formar una comisión no contemos con el quórum, la gente no participa, no hay, yo creo que no hay compromiso y no hay responsabilidad que tenemos que ser nosotros los que tenemos que llevar adelante las instituciones porque así lo di también en los estatutos y para que sigan caminando. Es decir, al no haber renovación seguramente, bueno, mucha gente a veces ve de afuera, critica, hay disenso, pero bueno, no hay recambio, ¿no? Sí, lo que pasa es un poco eso, un poco que la verdad que esto ya uno lo agarra a querer y lo toma como propio, ¿no es cierto? Que no se debería usar la palabra eso, o sea, uno tiene un sentido de pertenencia, simplemente no tomarlo como propio. Pero sí, la verdad que sí, por ahí escuchamos, ahí está todavía, ahí lo tenés todavía y no sale y por algo debe ser, debe ser grande la torta ahí para sacar tajadas, debe estar sacando mucha tajada y la verdad que no, muchas veces tenemos que disponer de nuestros bolsillos para volcarlo adentro, más en estos casos, nosotros hoy la verdad que estamos pasando situación bastante complicada, no difícil, pero complicada, así que tenemos que andar haciendo malabares y muchas veces tenemos que, hemos acudido a las arcas personales para poder seguir solventar y tener, simplemente tener hoy, hoy estamos cumpliendo con los sueldos al día, con eso te digo todo, los sueldos al día y los compromisos, los gastos fijos mensuales que tenemos, los servicios y todo eso, se hace difícil llegar a fin de mes, todavía no hemos recibido los subsidios y todo eso, así que por eso te digo, la verdad que hemos tenido que acudir a las arcas personales, como te decía recién.